Lemaire es un vendedor de arte que trafica artículos robados. Atractivo y financia terrorismo. Lemaire tiene una lista de deseos, artículos que quisiera para su colección personal. El maestro de la improvisación. La pintura está ahora colgada en su galería privada en su mansión belga. Eso nos deja solo una opción. Incursionará en el arte del crimen perfecto. MacGyver, episodio estreno, jueves, solo por Universal Channel. MacGyver, episodio.